Una de las estratégicas obras para potenciar y fortalecer zona austral es la cancha de patinaje en hielo, con la que la nueva administración del recinto espera que la ciudadanía visite el lugar, disfrute de manera entretenida y sana. Así lo manifestó Iván Alcaíno, gerente de zona austral. Dentro de los próximos 30 días ya estará en Punta Arena la pista de hielo traída desde Holanda. Ocurrido eso, se instalará en la estructura de la pista que es de 2.500 metros cuadrados y estaría lista para recibir a los cientos de patinadores magallánicos. A contar de diciembre ya sea un atractivo más para toda la juventud magallana y que obviamente esté operativa con cafetería, con todos los servicios y que se pueda disfrutar de un área de recreación dentro del mall. El recinto además juntará con una sala de juegos y una cafetería, a objeto de que este nuevo atractivo regional sea visitado por grandes y chicos y sobre todo en familia, expresó Alcaíno. No solo será un espacio de recreación y esparcimiento para la gente, sino también la gerencia de zona austral organizará eventos culturales con patinadores profesionales que presenten show de primer nivel artísticos o de hielo. A su vez se arrendará el recinto para los distintos colegios de la región puedan tener una clase, una complementaria de patinaje en hielo. De hecho nosotros tenemos planificado primero invitar a algunos colegios para que vengan a practicar aquí en algunos horarios en los cuales nosotros no tengamos tanta influencia de público y obviamente promocionar el patinaje como una actividad deportiva que sea parte de la actividad escolar. Ya sabe, próximamente en Montarena poseeremos la cancha de patinaje sobre hielo y así no tendremos que esperar el invierno para que escarche y se congela la pista del Parque María Betis, cosa que no ocurre como en antaños. ¡Gracias!